A ver, ¿qué está pasando? A ver, básicamente nosotros lo que aprovechamos también y agradecemos el contacto con ustedes para poder llegar a la comunidad argentina es un poco contarles los planes y las medidas que la Embajada Argentina, bajo el mando del embajador Darío Justos y todo el equipo, digamos, estamos coordinando para asistir a los ciudadanos argentinos que se pueden ver afectados por estas movilizaciones que se están produciendo en Ecuador desde el día 3 de octubre. ¿Cuántos argentinos viven en Ecuador? En Ecuador viven aproximadamente unos 5.000 argentinos repartidos principalmente en las dos grandes ciudades que son Quito y Guayaquil, que es una especie de país bifronte que tiene prácticamente dos ciudades cabeceras, pero también es muy importante tener en cuenta la cantidad de turismo que está transitoriamente en el Ecuador y que le puede haber afectado estas medidas. Mayormente, Boulin Carolina Moroso lo saluda, los argentinos que viven allí se dedican, o buena parte de ellos, a la actividad petrolera. ¿Cuál es la situación? Porque entendemos también que hubo negociaciones en ese ámbito, porque hubo algunos incidentes que tienen que ver con la actividad petrolera de Ecuador. ¿Sabe usted cuál es la situación a estas horas? Lo importante para nosotros destacar es que al momento nosotros como Embajada Argentina y como Cancillería no hemos tenido reportes de empresas argentinas directamente afectadas con riesgos múltiples o mayores de acuerdo a estas circunstancias, digamos, más allá de la situación general del país. Claro. Consul, la Embajada de España y otras embajadas del resto del mundo han hecho por lo menos recomendaciones para la gente que estaba viajando hacia ahí. ¿Qué tipo de recomendaciones están haciendo ustedes a los potenciales turistas argentinos respecto a mantener su seguridad y a cuidarse de algunas zonas? Bueno, básicamente nosotros desde el inicio de las movilizaciones y en conjunto también con otras embajadas con las cuales estamos en coordinación, hemos dado una serie de medidas que las estamos replicando por nuestras redes sociales, por la página de Cancillería Argentina y por los mails de todos los que tenemos registrados en nuestras bases de datos. Básicamente, si bien sabemos que el aeropuerto de Quito y el aeropuerto de Guayaquil continúan operativos hasta el momento, es en determinadas provincias, sobre todo en las provincias de la Sierra, como puede ser la provincia de Chimborazo, Topaxi, Tunguragua, Imbabura, Santo Domingo, que se pueden ver afectados por cortes que les impiden llegar a Quito, básicamente es no arriesgarse a tomar caminos ni alternativos, ni a tratar de pasar cortes, básicamente, porque eso sería aumentar la inseguridad. También evitar el centro histórico, el centro histórico como ustedes habrán podido ver en una zona neumálgica de protestas en este momento, sobre todo como ustedes también muy bien decían, la propia geografía de la ciudad, que vale recordar que es patrimonio histórico de la humanidad, del centro de Quito, hace también complejo la evacuación de emergencia, por lo tanto, sí recomendamos enfáticamente a los ciudadanos argentinos que no se alojen en este momento en el centro histórico, y que si se alojaran allí, durante el día, por favor, también que busquen alojamientos en zonas de mayor, digamos, posibilidad de salida, y también otra cosa que recomendamos es que se pongan en contacto siempre con nuestras guardias consulares, que están también publicadas en páginas de Cancillería, ustedes tienen los datos que pueden replicar, las 24 horas estamos atendiendo a cada ciudadano argentino y a cada contingencia que se presenta, tratando justamente de llevar calma y prestar justamente la asistencia necesaria. Sí, Bolín, vamos a recapitular también cuál es la situación de nuestro corresponsal allí, Nelson Castro, Nelson se puso a resguardo en un auto, porque la verdad es que el impacto de las bombas lacrimógenas muy cerca de donde estaba hizo que realmente se dificultara mucho respirar, incluso eso afecta la vista. Él está, como dice usted, en el centro neurálgico de las protestas, digo bien, que es el centro histórico. Quería preguntarle, usted hablaba de cortes y de gente que de alguna manera queda de cierta forma aislada o sin posibilidad de acceder a Quito. Le quiero preguntar por la situación dentro de la ciudad capital y afuera. Hay mucha gente que vive, por ejemplo, en Cumbaya, que queda prácticamente en las inmediaciones de Quito. Hoy esa gente no puede, bueno, en estos días no ha podido prácticamente ir a trabajar. ¿Cuál es la situación? No, la situación justamente, como ustedes también bien comentaban anteriormente, la situación es de relativa, digamos, se va normalizando en algunos momentos, de acuerdo a los días, digamos, cada día es un día nuevo, como ustedes también han estado comentando. Digamos, las ciudades no están demostrando mayores desabastecimientos, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no es cierto?, como Quito. El problema quizá lo tienen los ciudadanos argentinos que se encuentran con necesidades de devolver a la Argentina y para ello tienen que tomar la vía aérea hacia Quito o Guayaquil o los que están por tierra, digamos, pero no hay una situación tampoco, a ver, quizás en la magnitud de las manifestaciones a uno le pueden llegar a pensar que el país se encuentra en un 100%. No son un tocado, pero no. Eso, hay que, por eso justamente nosotros lo que aconsejamos es que verifiquen la operatividad del centro turístico, la condición de transitabilidad específica del lugar, la situación de seguridad en el lugar concreto, es decir, no es lo mismo poder recorrer, podríamos decir, el Ecuador en auto en este momento, que sería un poco complicado, que viniera a una reunión específica en algún punto de Quito y, digamos, eso tienen que también evaluarlo. También justamente por eso nuestro embajador se encuentra personalmente, el Ecuador y el Tóxito, si está viendo y monitoreando la situación y también atendiendo los casos que, todos los casos que llegan hacia nosotros, tanto desde Argentina como de ciudadanos argentinos que se encuentran en Ecuador. Eso le iba a preguntar, a ver si podía contarnos cuáles son las principales problemáticas que están atendiendo de ciudadanos argentinos en Ecuador. No, básicamente lo que estamos comentando es como algunos ciudadanos que... Quieren ir, digamos. ...tenían por ejemplo pensado seguir viajes hacia el norte, frontera a Colombia, y se han visto imposibilitados de continuar. ...básicamente son esos, o aquellos, como les decía, que tenían que abordar algún... ...que llegaran hacia Quito para abordar algún tipo de vuelo. Quizás acá las distancias engañan porque, como ustedes saben, estamos en la sierra y a veces uno tiene una distancia de 100 kilómetros, pero... ...es caminando su uso. ...es caminando su uso de dos o tres horas. Exactamente. Pero esos serían básicamente hasta ahora los temas que tenemos reportados. Por supuesto que nosotros también contamos con mucha coordinación con las autoridades locales que nos han prestado una asistencia muy importante, tanto el Servicio Coordinado de Emergencia como la Policía Nacional, como la Dirección de Inmigración de los distintos lugares. Ustedes saben que Ecuador es un país chico, pero está muy realizado, digamos, en el sentido de coordinaciones zonales. Por lo tanto, tenemos siempre referentes a los cuales poder asistenciarnos. Y también con la asistencia a la Secretaría de Defensa de la Embajada Argentina que también tiene esos contactos con las autoridades internas para poder brindarle una solución dentro de las posibilidades del Estado General a los ciudadanos que lo requieren. Usted es diplomático, obviamente no se va a meter en cuestiones internas de Ecuador, pero por la información que tienen, ¿este conflicto va a escalar? ¿Se está acomodando de alguna manera? Mire, como ustedes saben, y también volviendo a lo anterior que ustedes ya lo están transmitiendo de primera mano, como ustedes saben hay negociaciones entre el gobierno y los grupos de protesta. La verdad que como en estas circunstancias hay que ver día a día, todos esperamos y hacen votos, no solo en la Argentina, sino en la región, justamente para que se encuentre una solución pronta. Y la verdad que Ecuador es un país de paz y esperemos que así lo siga siendo, por supuesto. ¿Y cuál es la posición de la Argentina, de la Cancillería oficialmente, sobre el conflicto? Bueno, en ese sentido, ya creo que la he entrevistado al Canciller Forí, yo preferiría únicamente referirme a las cuestiones más atinentes a consulares, digamos que son las ámbitas en las que me interesa transmitirles en ese sentido. Igual la Argentina ya se ha pronunciado al respecto, tanto de manera individual como en conjunto con algunos países de la región. Boblin, ¿usted no se hace cuánto está radicado allí en Quito? Hace tres años y medio. Bueno, recién decía que Ecuador es un país de paz, por cierto, también muy hospitalario con la gente que va a residir allí, pero presenta algunas conflictividades en algunas zonas de fronteras que no son recomendables para ir por algunos temas de seguridad, que afectan también a buena parte de la región, digo, también son algunos de los mismos problemas que de repente enfrenta Colombia en algunas de sus fronteras. ¿Qué podría decir al respecto de cómo es Ecuador o cómo se divide Ecuador zonalmente? Bueno, como ustedes pueden saber, Ecuador tiene básicamente una geografía, podríamos decir tripartita en el sentido de un sector de la Amazonía o la selva, en el oriente, el sector de la sierra, que es el sector del corredor central, y el sector de la costa. Ecuador comparte dos fronteras, frontera norte con Colombia, frontera sur con Perú. Son fronteras que están comúnmente operativas, abiertas, digamos, Ecuador con la República Argentina tiene múltiples, a su vez, acuerdos, como al ser un país asociado al Mercosur, básicamente de movilidad sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, por supuesto que la situación es una situación excepcional y anómala dentro de un país. Bueno, las cifras de cantidad de ecuatorianos que asisten a la República Argentina y de argentinos al Ecuador permanente, esto, bueno, se puede ver con el solo hecho de las repercusiones de esto, demuestra que hay una fluidez permanente entre ambos países. ¿Cuántos ecuatorianos viven en la Argentina? No sé si tiene el dato. El dato no tengo, sí tengo más presente el dato de argentinos en el Ecuador. Lo que sí hay, hay mucha, una gran comunidad de estudiantes ecuatorianos en la República Argentina que asisten a la República Argentina a realizar estudios de posgrado, sobre todo por el alto nivel de nuestras universidades, que es muy reconocido en el Ecuador. La relación entre Ecuador y Argentina es una relación óptima en términos diplomáticos y en términos culturales. ¿Y entonces estos tres años, usted se acostumbró a protestas de este tipo? No, bueno, como ustedes pueden saber, ustedes que cubren absolutamente todas las protestas y todos los eventos de magnitud, no han habido en este país, por lo menos en estos últimos años, salvo las que ustedes estaban reseñando del año 2010, protestas de este tipo. Bueno, esperemos que esté todo bien, entonces... Sí, quería preguntarle qué se respira por estos días en la calle. O sea, sabemos que este paquetazo, como le llaman quienes se manifiestan, tuvo como punto más controvertido esta quita de los subsidios a los combustibles. Pero, ¿cuál es la situación en la calle? ¿Está altamente polarizada la opinión pública? A ver, la gente... Digamos, Ecuador es un país pacífico y la gente está intentando, por supuesto, volver a la normalidad lo antes posible, bajo los causas normales, digamos, en ese sentido, por supuesto, que hay preocupación en los distintos estratos, como se puede ver, sobre todo por las movilizaciones generadas, pero la verdad que lo que se busca, no solo desde el gobierno, sino también desde los múltiples medios de comunicación, es tratar de llevar paz para que Ecuador vuelva a ser un país, digamos, vuelva... La normalidad sigue siéndolo, por supuesto, pero que estos focos que se están viendo logren disiparse.